Silvia Favaretto por el Festival Internacional de Poesía de Milano Zoroa Voy pariendo mis versos como amapolas en un valle de flores blancas Sangran las palabras y dejan manchas que brotan Derramo poemas en el jardín inmaculado Pero es la poesía que me pare a mí Zoroa, partorisco i miei versi come papaveri in una valle de fiori bianchi Sanguinano le parole e lasciano macchie che sbocciano Spargo poesie nel jardín inmaculado Ma es la poesía que partorisce me